vamos ahora para ahora por tío que paramos ahora por mi hermana señor señor estamos en si es hija tuya de una gran hija tuya señor que te sirve dios mío yo lo bendigo en tu nombre jesucristo mi rey señor voy a de hecho no están los planes dios pero sé que están tus planes que estamos en salida ahora sale le bendecimos jesús nazaret el culo con tu sangre siendo con la armadura de dios igual a toda mi familia señor mi esposa mil 10 hijos señor pero tanto de dios tú es el que hace la obra sabemos que tú haces la obra la purificación para cristo yo no voy a la culpa de la culpa que te haga tu la obra señor te bendecimos jesús nazaret mi rey amén ok un poquito más o ponte de que la luz ahí sí 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 puedes quitar la cámara para que la él tiene el foco luz allá detrás y ese luz estamos le pertenece a jesucristo y tú sabes lo que significa eso los pecados estamos verán sido perdonados los pecados que cometió y todas las maldiciones que esta muerte tenía por maldiciones antepasados todas jesús la llevó en la cruz del calvario todo el castigo que merecía jesús lo pagó el susto fue crucificado fue golpeado humillado su sangre la derramó y murió en la cruz del calvario pago totalmente la deuda de esta mujer ustedes lo saben bien esta mujer no tiene nada que pagar así que demonios por ahí demonios en el nombre de jesucristo vayanse a esta mujer el tormento fuera esta hija de dios de su cúpula para siempre aunque tormento te llevas a todos tus demonios esta mujer todos te llevas a todos tu demonios esta mujer todos ok fuera de tormento para siempre tormento de esta mujer el nombre de jesús te vas a todos los demonios que están en esta mujer y tienes demonios tú ubicado en el esposo en los hijos hijas está dentro lo llevó en el trabajo todo lo llevó ok tormento fuera de ella para siempre tormento el nombre de jesús todos ok todos salen de ella y no vuelvan a entrar más esta mujer esta mujer que hay libre tormentos en el nombre de jesús fuera de ahí desocupala rápido rápido todos llevas a todo tu reino en el nombre de jesús todos también se da miedo también se da miedo de ella en el nombre de jesús salgan todo de esta mujer salen de tormento miedos cada uno sale de esta mujer en su reino fuera de ahí desocupenla desocupenla desocupala desocupala en el nombre de jesús desocupala fuera de ahí fuera todos los demonios también relacionados con el esposo se van de ella cancelan el nombre de jesús todas las brujerías que estamos le han hecho le hicieron al esposo y le cayó a esta mujer todas en el nombre de jesús las cancelo cancelan todos los conjuros los rezos las palabras de maldición que le hicieron a esta mujer todo el alcance lo destruye el nombre de jesús brujería se acabó tan te va a dar ahí el nombre de jesús desocupenla tiene que decir todo ok todos todos se van de ella todos 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 se van de ella todos se van a arrancar su corazón sale tristeza sufrimiento amargura desánimo para siempre soledad rechazo todos todos se van de ella estamos que ha libre ahora en el nombre de jesús que ha libre ahora de eso desocupenla incluso los demonios que han entrado con esta mujer ha predicado el evangelio cuando hemos leído a las cárceles todos los demonios de venganza sale esta mujer en nombre de jesús cristo desocupenla desocupenla todos todos desocupenla todos los demonios de venganza desocupenla todos demonios ha asignado a esta mujer por satanás para que esta mujer no continúe en el ministerio canceló esa orden en el nombre de jesucristo la destruyó en el nombre de jesucristo canceló la orden que satan te dio a ti demonios así que te vas de ahí yo tengo el nombre de jesús te envío para afuera esta mujer para siempre y nunca más regreses a esta mujer en el nombre de jesús fuera para siempre fuera todos todos son esta mujer en el nombre de jesús todos se acabó el trabajo en esta mujer el trabajo de Bruniaco esta mujer es libre ahora en el nombre de jesús libre es libre ahora sacan todo de ahí son arrancados de raíz de ahí en el nombre de Jesús desarraigados de raíz en el nombre de Jesús enviado todo para adentro el abismo y en el nombre de Jesús fuera todo de rápido fuera todo de todos todos fuera de ahí incluido sufrimiento tormento de destrucción destrucción también hay nombre de destrucción fuera de ahí todos todos los demonios de maldiciones generacionales todos de los antepasados danseban de ella demonios esa maldición fueron rota y acabada ya porque escrito está maldito que colgada de un madero Jesús hizo maldición en la cruz del calvario para toda la maldición que tiene esta mujer tenía así que estamos que a libre esa maldición el demonio en el nombre de Jesús salen todos estamos para siempre fuera de ahí fuera de ahí para siempre fuera nomás de Jesús salen todas estas mujeres como estarán ahora los ojos ya hermana ok como esta hermana como te encuentras sentí como un juego acá en esta parte tenía miedo de sentir paz bien gracias Jesús hermano hambre gracias pastor por no estaba en mis planes pero esta vez los planes del siglo amén pablo ya llegó tranquila esto era para ti no para él para ti si no somos en tu nombre jesucristo mi rey está acá con el algo que estamos por ahí señor escondido señor un hombre hecho fue estamos para siempre señor espero tanto de dios y en esta mujer señor si cuesta algo para oculto tú sabes qué hacer señor que también que libre de demonio señor libre destrucción libre enfermedad libre tristeza libre de soledad señor rechazo de todo limpie ahora de nombre jesucristo mi rey limpia señor no no 先生 contrary cansancio estamos para siempre en tu nombre jesús la cansancio es como para siempre el nombre de jesús el tempo para siempre suelta la espalda estamos para siempre en el nombre de jesucristo fuera para siempre en tu nombre jesús esto salen demonios del Señor el demonio señor suelta la espalda esta mujer en nombre de jesús suelta la espalda suelta la espalda en nombre de jesucristo suelta su corazón el número de suelta su corazón suelta la y su pensamiento en el nombre de jesucristo salen todo esta hija de dios esta hija de dios redimida por la sangre de jesucristo pero santo de dios y en esta mujer más y más pero santo de dios limpia nada 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 que estamos en nombre de jesucristo porque a libre ahora en tu nombre es libre y sana y libre y sana también se va el demonio de ruina económica estamos el nombre de jesús la tristeza una económica ruina estaba ahí suelta el bolsillo suelta la carrera está muerta mi número de jesús suelta la suelta la cadera suelta la finanza en el número de jesús y suelta en la finanza la mujer para siempre la marca libre y sana en tu nombre jesucristo libres a la paso de esta mujer señor la paz suelta el señor gracias por librar a la señora gracias 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 a esos que hermana todo está bien hermano que amén pastor muchas gracias ya mejoró hermana sí siento una alivia especial y gracias a eso por liberarme gracias señor por liberarme amén él es amor él cuida a sus hijos hermanas tú eres hija de dios y él te cuida siempre está cuidado siempre nos cuida siempre amén nos encontramos a mayo 8 2015 aunque hermana mejor ver mejor hermana mejor si me siento mejor sí mí pablo está ahí sí sí